Os quiero dar la bienvenida a Almadén, que la podéis ver detrás de mí. Este año 2012 es un año muy especial para nosotros porque conmemoramos el décimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de las ciudades de Almadén e Hidria como Patrimonio Mundial del Mercurio. Existen una serie de edificios emblemáticos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que son precisamente los que marcan un poco ese devenir y esa importancia de la actividad minera y de la actividad intelectual y de la actividad tecnológica que tuvo Almadén a lo largo del desarrollo. Así, por ejemplo, podemos encontrarnos con la Plaza de Toros y esta Plaza de Toros es única en el mundo porque tiene una forma hexagonal y una de sus particularidades más importantes es que se ha conseguido su recuperación o rehabilitación ya no como uso exclusivamente desde el punto de vista taurino, sino que su uso principal es como restaurante, hotel, está alberada también en la provincia de turismo, incluso está el Museo Torino y las salas de exposiciones. Encontramos también otra gran importancia como puede ser la Academia de Minas, tampoco podemos olvidar el Hospital de Ineuro de San Rafael, otro edificio emblemático que está unido en su desarrollo a lo que fue la Plaza de Toros. Este edificio fue el primer hospital donde se dedicó al estudio de las enfermedades de los trabajadores. Vamos a encontrarnos con especies protegidas, especies protegidas dentro de las zonas especiales de protección de aves, como es, por ejemplo, la Águila Negra. Vamos a encontrar riberas, vamos a encontrar ríos, vamos a encontrar espacios que nos van a sorprender, de tal forma que vamos a poder también realizar actividades de naturaleza en ese tiempo libre que vamos a disponer. Quiero dos cosas. Por un lado, quiero que veáis nuestro patrimonio histórico minero industrial, que nos sigamos nuestra parte cultural, y por otro lado, porque cuando vengáis, yo estoy convencido que vais a disfrutar, vais a disfrutar de nuestra gastronomía, vais a disfrutar de nuestra cultura, vais a disfrutar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y sobre todo, lo vais a pasar muy bien. Estamos en la Escuela de Ingeniería Minero Industrial de Almadén de la Universidad Castilla-La Mancha. Dentro de este centro universitario tenemos algo muy, muy singular. Es el conjunto histórico de dicho centro. Este conjunto histórico está conformado por tres áreas fundamentales. La primera de ellas, la que está a mi espalda, que es el patio dedicado al patrimonio minero industrial, donde podemos destacar el Castilla-Teramina-Diógenes del Valle de Alcudia, el Molino Ferreras, que fue el último molino orinero que tuvimos en Almadén funcionando, y también otros elementos de dicho patrimonio industrial, como pueden ser cerchas, vagonetas, etc. Otra parte importante de este conjunto histórico lo conforma el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado. En él hay dos grandes colecciones, una de minerales y otra de fósiles, que se ha visto aumentada recientemente por la donación endesa de los fósiles del carbonífero de la cuenca de Ullera de Puerto Llano. Y como colofón final dentro de este conjunto histórico están los restos de las celdas de castigo de la Real Cárcel de Forzados del siglo XVIII, con su centro de interpretación que cuenta la historia y la vida de quién fueron estos hombres que anduvieron por aquí, en dicha cárcel, en el siglo XVIII fundamental. La celda de castigo de la Real Cárcel de Forzados de Almadén son un testimonio de lo que fue el edificio más singular, según el diccionario geográfico estadístico de Maduro. Un edificio construido con los materiales del entorno, es decir, con la cuarcita de nuestras canteras y la arcilla que conformaron los ladrillos de dicha cárcel. Como podemos ver en estas imágenes, estos restos presentan lo que fue parte de aquel edificio. Restos donde podemos ver la propia pared hecha de ladrillo, las argollas donde los encadenaban y que gracias a la recuperación que se hizo a finales del siglo pasado, hoy podemos disfrutar de ello. Si queréis disfrutar de una aventura única, acercaros al conjunto histórico de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén. Sus fósiles, sus minerales, sus planos, sus herramientas, os trasladarán a otro mundo. Hola, soy Orreyes Ávila, director de turismo del Parque Minero de Almadén, Patrimonio de la Humanidad. Y si quieres vivir una experiencia absolutamente asombrosa, acompáñame. Estamos en el Parque Minero de Almadén. Bienvenidos. Las minas de Almadén atesoran un enorme patrimonio de tipo industrial y minero, acumulado a lo largo de miles de años de historia. En los últimos 500 años, las minas han desarrollado una intensa actividad que definió buena parte de los lugares que actualmente se pueden recorrer. La visita al Parque Minero se organiza a partir de la Galería de Mina del siglo XVII y XVIII, una mina histórica, visitable en España, que es única. Que con aproximadamente un kilómetro y medio de longitud permite conocer y revivir una experiencia extraordinaria. Conocer la historia geológica desde las entrañas de la misma tierra, saber cuáles eran las técnicas de minería, asombrarte con las vidas de los forzados y, sobre todo, sentir las sensaciones de estar en una mina real, conservada tal cual fue excavada. Además, el recorrido por el Parque Minero te permitirá visitar varios museos y centros de interpretación, como el de la minería o el extraordinario Hospital de Mineros, disfrutar de maquetas impresionantes y poder comer en nuestro restaurante. Y, por supuesto, alguna sorpresa que os guardamos y os encantará. Atrévete y ven a descubrir un mundo de sensaciones asombrosas con la garantía de ser patrimonio de la humanidad. Te esperamos en www.parqueminero.es y para terminar solamente me queda deciros que os invitamos, a venir a Almaden, entre otras cosas porque cumplimos ese décimo aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial. Y, además, os invito porque cuando vengáis vais a disfrutar de su gastronomía, vais a disfrutar de sus paisajes naturales, vais a disfrutar de la visita por el Parque Minero y por todo lo que son los elementos del patrimonio, y vais a disfrutar también de la cultura. Así que os animo a que vengáis y aquí, ya sabéis, os esperamos con los brazos abiertos.